Seguimos uniendo a República Dominicana a través de telecable, a través de la radio, a través de distintas aplicaciones y servicios y esto es, dígame usted, el programa que a esta hora permite que el pueblo dominicano se exprese libremente a través de las líneas telefónicas 809-226-3353 y nuestro número directo con WhatsApp, el 829-63-18822. Por favor, no olviden seguirme de manera individual, de manera personal a través de Instagram. La cuenta personal nuestra la encuentran en arroba carlosbenoitopinion, arroba carlosbenoitopinion, nuestra cuenta personal en Instagram y les invito a seguirme al igual que con nuestro nombre carlosbenoit o carlosbenoit en Facebook y también en la red X o Twitter. Les espero para yo poder seguirles a ustedes. Vamos a ver qué nos dice acá el WhatsApp. Aquí los presidentes sí hacen lo que ellos quieren. Hace mucho. Que ellos no hay un funcionario que esté haciendo un trabajo más mal hecho que Cueto. Ajá, ¿y por qué? Y ellos lo han dejado forzado ahí. ¿Le apuesto a todos? Es con el presidente que ahí trabaja, no es con nosotros, porque ahí no le trabaja, no le paga con dinero de su bolsillo, con dinero del pueblo. Pregúntenle a Celso Marrancino. Aquí va la zona de Villa González. Villa González. La luz de noche se va cada 15 minutos, huevo y se va, y huevo y se va. Un arbolito antes de la Navidad. Yo supongo que es para que se dañan los electrodomésticos. No, es por la falta de... Y uno se queja y se queja y se queja y nadie hace nada. Y este hombre ahí, 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 coño, pues... No, pero malas palabras en mi programa. Pero no, pero deben quitar a ese hombre de ahí. Cueto, atención, mi querido Villa González. Pero está moviendo energía eléctrica con el de luz, con Danilo. Pero este cueto es un desastre lo que ha traído ahí de noche. Bueno, definitivamente, el gobierno del señor presidente Luis Abinader en 2020 recibió un país iluminado prácticamente con las mismas plantas que actualmente existen para la generación de la energía eléctrica que se sirve a República Dominicana. Ir a discursear a los Estados Unidos, discursear aquí en República Dominicana, prometiendo que en 2028 República Dominicana estaría eventualmente en capacidad de exportar vía un cable submarino de energía eléctrica a Puerto Rico. Creo que ha sido una verdadera burla y ha sido tomada como una payasada de la presidencia de la República. Pero si fuese eventualmente el sector privado, bueno, pues si no tiene que invertir el pueblo como parte de los intereses del Estado, al sector privado que invierta en lo que se le pegue la gana y que exporten a donde se le pegue la gana. Pero primero tienen que garantizar energía más barata a la República Dominicana. No es que aquí vamos a instalar todas las plantas a vender energía al extranjero, ¿no? Entonces habría que quitarle los contratos a ellos si no pueden garantizar unos mejores precios y energía estable a la República Dominicana. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el honor? Te llamo porque yo quisiera hacerte una pregunta a ti y a ver cómo tú me la contestas de aquí de San Carlos. Adelante, mi querido. ¿Cuál es la urgencia que este presidente tiene para ir a Estados Unidos a visitar la diáfora dominicana en Estados Unidos? Si la diáfora dominicana no le ha pedido eso. Si él está buscando dinero, está buscando una reforma fiscal porque no hay dinero. Coger para Estados Unidos con una delegación amplísima porque él va para medios de televisión y cosas y a visitar diferentes estados de Estados Unidos. Es gastar un dineral que él lo anda buscando prestado. Así es, mi querido. Porque a él no le duele la situación que este pueblo está viviendo. Le voy a responder ahora en televisión. Mire, primeramente, no puedo responderle de manera directa porque yo no soy el presidente Abinader. Él debe tener sus motivaciones, sus razones, que son contrarias a los intereses de la República Dominicana, evidentemente. Gastar todo el dinero que tiene que gastarse a nivel de logística, de organización, producción, seguridad, transmisión, recursos técnicos. Mientras hay cientos de miles de alumnos de la República Dominicana fuera de las aulas por su irresponsabilidad, por vender nuestra patria, nuestra educación, nuestro presupuesto de educación. Ir a emitir, a realizar la rueda de prensa a la semanal en los Estados Unidos. Queridos, nosotros, en cierto modo, identificamos que podría ser un asunto de promocionarse de manera política a nivel internacional y, sobre todo, por las búsquedas que puede haber en los gastos. A él, como usted ha dicho, nadie, eso es algo verdaderamente un invento que es un irrespeto al dominicano que tiene necesidades. Mientras aquí, las llamadas son porque se va la luz por apagones, es una indecencia, pero entiendo que es para promocionarse a nivel internacional. Y sabrá Dios las búsquedas que haya ahí. Sí, le estoy escuchando, estoy en el aire. ¿Con quién tengo el honor y desde dónde? Esto es Luna TV, Canal 53 y Radio Nacional. Esto es Dígame Usted. Bueno, justamente perdió su oportunidad ahora, entonces, cuando iba al aire. Disponibles nuestras líneas telefónicas, 809-226-3353, al igual que nuestro número directo con WhatsApp, el 829-631-8822. Introducen al Senado la modificación de la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia o de Investigaciones. Modificarán la Ley 1-24, el Poder Ejecutivo introduce por vía del Senado de la República, debido a que muchos artículos de la ley, de la Dirección Nacional de Investigaciones, contradicen derechos constitucionales, introducen al Senado su modificación. Esto no está mal, se están prácticamente introduciendo modificaciones a la mayor parte de los artículos que trajeron tanto problema y que siguen, de hecho, tratando de cada vez cerrar más el cerco alrededor de los dominicanos para garantizar el espionaje desde el gobierno, desde el Estado. Pero no voy a ampliar detalles, tengo que ver exactamente, la prensa está haciéndose eco de cuáles han sido los artículos sobre los cuales se ha introducido modificación. Pero no voy a partir de ligero, no me voy a adelantar a los hechos, tengo que leer todos esos artículos para saber si realmente vamos. A mí, como ciudadano, hay que ver entonces, solamente algunos gremios han sido tomados en cuenta, pero el resto del país que sigue siendo afectado por esta Ley 1-24, no se les ha consultado. Pero no voy a ser negativo, no voy a partir de la negatividad, vamos a esperar primero y más adelante, mañana vamos a ampliar esta información. Quiero pedir explicaciones a las autoridades de nuestro país, autoridades de distintos niveles y distinta naturaleza, de por qué una persona como Jochi Gómez, que ha estado sometido por gravísimos delitos penales en el país, incluyendo el espionaje y el hackeo electrónico, porque este señor todavía permanece sirviendo al Intrant. Un hacker que ha estado sometido más de una ocasión, por qué este señor tan señalado tiene un contrato tan jugoso todavía en ejecución con el Estado. Esto, lógicamente, tenemos que unirlo a por qué a estas alturas del juego, vinculado directamente a este caso de Jochi Gómez, el responsable de la situación en Intrant, hay que preguntar a Milton Morrison hasta cuándo va a seguir protegiendo por instrucciones de quién o quiénes protegen entonces las autoridades a Hugo Veras. Mil trescientos y pico de millones, a ese nivel asciende el monto fraudulento involucrado en el escándalo de Intrant. Vamos a ver la carita de Yo no fui de Hugo Veras antes de marcharme, pero vamos a utilizar otro programa, vamos a ver si mañana tenemos tiempo para estudiar la impunidad a la carta. Mil trescientos diecisiete millones, trescientos cincuenta mil, novecientos noventa y siete pesos. A ese monto se elevó el fraude del escándalo de Intrant y Hugo Veras todavía no ha sido sometido a la justicia para ser investigado. Entonces la pregunta es quiénes eventualmente están más arriba porque tarde o temprano se tendrá que saber, pero esta impunidad a la carta cada vez está embarrando más y más la imagen nacional de la presidencia de la república y cada vez pone más y más en entredicho la imagen internacional de la república dominicana porque Hugo Veras no puede seguir impune o tendrá que decir quién posiblemente esté más arriba de él, pero de que tiene que ir a la justicia, tiene que ir a la justicia y no van a poder llegar a dos mil veintiocho protegiéndolo. Gracias. Gracias.